Amparo, yo tengo mi edad, yo sé que soy un viejo, sé que ustedes están esperando mi muerte, yo lo sé, pero que pase por encima, señor Amparo, de mis preceptos ideológicos, de la vejez, de mi ideología. No, señor, esto ya es sin la... Esto no es de calma, señor Amparo, es un problema de dignidad. La dignidad en este país se ha perdido. Estoy pensando, es que a usted le tiene miedo a la confrontación. ¡No, no, no! ¡Salga, señora! Discutir y hablar mal de una persona no se enfrenta. Dios, pero ¿qué es esto? Es que esto es el país del sagrado corazón. Esto no es un país de asesinos, ni es un país de muerte. Aquí hay gente buena, hace 50 años la gente era buena, por Dios. Pero ¿qué pasó? Fue el que tomaron arsélico, a la gran, qué bueno que pasó en este país. ¡Toma el puesto! ¡Sí, por favor! Tranquila, parito, yo le estoy haciendo soballos. ¡Toma el puesto a uno y asesinando al otro! ¡Hace 50 años este país era un paraíso!